Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a otra edición de la Cumbre Alimentaria de los Pueblos. En este caso tengo el gran honor y gusto de presentar a Ana Bejer, Ana es investigadora del Jardín Botánico de la UNAM aquí en México, es experta en la defensa de maíces y algodones nativos, es doctora en ciencias por la UNAM, experta en genética de la observación, conservación y manejo de especies con centros de origen y diversidad mesoamericanos. Ana, es un gusto darte la bienvenida aquí a la Cumbre Alimentaria de los Pueblos, nos llena de honor que estés participando de esta cumbre y pues queríamos hacerte algunas preguntas desde este rol como científica experta en centros de origen. En primer lugar, Ana, ¿cuáles son los retos actuales de México en torno a la defensa de los maíces nativos? Ok, bueno, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecida y feliz de participar con ustedes. Quiero comentarles que México tiene muchos retos, México es un país que tiene una riqueza inmensa tanto en maíz como en muchos otros cultivos, es una de las cunas de la agricultura, aquí se inventa de manera independiente a otros sitios del mundo gracias a la diversidad que tenemos de plantas, de climas, de suelos y eso en contacto con muchas personas de diferentes gustos, culturas, que habitan en distintos lugares y que fueron creando una diversidad de cultivos y de formas de vivir con su medio ambiente, que son maravillosas, increíbles y únicas, y por lo tanto, como tenemos esta diversidad y somos centro de origen de cultivos muy importantes, tanto maíz como algodón, pero también frijol, nopal, calabaza, chiles, en fin, muchísima diversidad, y entonces uno de los grandes retos de México es que tiene que generar su propia información, ¿por qué? Porque como la historia de estos cultivos es necesaria para poderla cuidar, porque los procesos que hacen la diversidad son en la que nos tenemos que enfocar para lograr cuidarla, entonces necesitamos conocerlos y son únicos en el mundo, algunas cosas podemos aprenderlas de otros lugares, podemos leer, podemos saber qué cosas han salido mal en otros lugares y qué cosas han salido bien, y preguntarnos críticamente si eso podría ser aplicable a México, pero México necesita su propia información, cuidar sus propios procesos y sobre todo mantener viva esta diversidad. La diversidad, la diversidad de los maíces nativos es gracias a todas las personas que cultivan cada año en el campo. Eso mantiene en distintos sitios, en contacto con climas diferentes y gustos de todas las personas y las culturas y los tiempos, que la diversidad de los maíces continúe viva y tenemos que entender que todo lo que se haga desde la academia, desde los gobiernos, desde distintos sectores de la sociedad, es complementario a quienes producen y quienes consumen. Si no se consume todo el maíz que se produce, entonces ya no se va a producir al siguiente ciclo, y si no se produce, entonces no va a haber consumidores. Entonces nuestra salud depende de este sistema, y es lo más importante que tenemos que entender, cuidarlo, conocerlo y saber que sin salud en este sistema, sin cuidar la diversidad de este sistema, que nos da todas las propiedades y que además tenemos alimenticias y nutricionales, pero que además nos da garantías, nos da garantías de que si cuidamos el sistema va a haber diversidad, que sobreviva a los cambios del clima, a lo que viene, a las distintas invasiones de bichos, por ejemplo, o a las enfermedades o a nuestras propias enfermedades comiendo maíces, nosotros tenemos la garantía de que no nos va a hacer daño. Entonces tenemos muchas garantías que nos da este consumo, tanto ambientales como en el intercambio, yo puedo intercambiar semillas con otra persona y no pienso que esto me va a hacer algún daño, por ejemplo, esa libertad que tenemos hace que el maíz se mantenga diverso, y eso es algo que sucede en México y que tenemos que cuidarlo dentro del país, que continúe vivo por años y años y años, y por eso decimos que el proceso que vive de domesticación, es continuo, todo el tiempo están nuestras semillas, nuestras plantas y nosotros en contacto con el ambiente y vamos viviendo los cambios y nos vamos acostumbrando a ellos y entonces vamos sembrando lo que necesitamos también y eso va manteniendo en el campo las semillas, las que no podían vivir, digamos, en distintas condiciones, pues no van a vivir, pero muchas sí, y eso hace que nuestras semillas sean únicas y que las semillas que son mejoradas en condiciones externas, ya sea de clima, de gustos, de maneras de cuidarlos, de ponerles químicos o algún manejo que nosotros no estamos acostumbrados, o simplemente sean creados en laboratorios, en lugares completamente externos, y sean todas las semillas homogéneas hechas para un solo ambiente que en general no es el que predomina en México, sino que nosotros tenemos mucha heterogeneidad, nosotros necesitamos semillas para esta heterogeneidad, y si se mezclan con las semillas que pueden parecer muy atractivas para dar una cosecha o un rendimiento, pero se van a acabar nuestros suelos, se acaban nuestros conocimientos para cuidar las semillas que nosotros tenemos, de tal manera que tenemos que evitar como país sustituir los conocimientos, y la ciencia en particular, y muchos de los científicos, básicamente tenemos que trabajar para ver cómo podemos contribuir a que ese sistema continúe, más que intervenir en él, modificarlo, aconsejar, muchas de las necesidades que se tienen son reconocer esta diversidad, hacer estrategias que contribuyan, por ejemplo, la publicación defensiva es una estrategia que permite que se conozcan los recursos, queden muy bien identificados, sepamos cuáles son sus características, por si en algún momento alguien quiere adueñárselos en cualquier otro lado, y después cobrarnoslos como si fueran de ellos, pues entonces no ocurra, esa es una forma por ejemplo de conservar, que nosotros podemos contribuir, contribuir sin hacer ninguna intervención al sistema. Otra de las cosas que ha sido muy importante es hacer las preguntas concretas de cuáles son las consecuencias y hacer investigaciones que vayan hacia la consecuencia de estas mezclas de semillas, ya sean semillas genéticamente modificadas o cualquier otra tecnología que se nos esté pretendiendo colar dentro de los cultivos, pues tenemos que ser suficientemente críticos, tenemos que estar bien informados de cuáles son los casos, qué es lo que está pasando tanto a nivel regulatorio, jurídico, como las diferentes personas, los pueblos, los científicos, todos los niveles de la sociedad de otros lugares del mundo, pueden estar también siendo muy críticos y eso puede contribuir a México, pero hay que estar muy bien informados y el máximo reto entonces es comunicar lo suficientemente bien. Hay muchísima desinformación, hay una epidemia de cambiarle el nombre a lo que ya sabíamos cómo se llamaba ahora, le llaman diferente y eso contribuye a que se vayan haciendo barreras y la gente quede más alejada de los conocimientos y de que pueda apropiarse y cuestionar si necesitan o no necesitan las cosas que van llegando desde los conocimientos científicos. Y tenemos también el gran reto de poder hacer investigaciones a largo plazo, eso es fundamental, la mayoría de los cambios y de las investigaciones y de lo que necesitamos requiere de una investigación que no se logra en un tiempo muy cortito, ni los datos son útiles de guardar en cortito tiempo, entonces como científicos y científicas pues tenemos grandes retos, poder hacer investigaciones a largo plazo, ser sumamente críticos, hacer las preguntas correctas hacia los lugares en donde podamos responder las inquietudes de la sociedad, pero además también preguntas que contribuyan al bien común más que a la privatización de los recursos, por ejemplo, o hacer preguntas en donde obviamente no vamos a encontrar resultados o decirle al mundo que para cualquier persona que quiera asegurar que no hay daños o riesgos por alguna tecnología, pues primero se tiene que hacer una investigación que compruebe que no hay daños con las preguntas correctas, por ejemplo, si no hay riesgos, pues se tiene que saber perfectamente si se hicieron bien los estudios que podrían decir si hay riesgos, por ejemplo, en México las personas necesitamos saber si nuestra diversidad de dietas, de características, ha sido considerada dentro de los estudios que han evaluado si los organismos genéticamente modificados, en particular el maíz, que es uno que nos podríamos llegar a conocer, ha considerado, si en esas investigaciones se ha considerado que México es un país que come por lo menos 10 veces más maíz que Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, o que si se ha considerado en nuestras condiciones nutricionales si nos haría daño y cómo nos haría daño. Es claro que todos los estudios de análisis de riesgo dicen que los estudios deben de considerar el sitio de implementación, pero nos damos cuenta que todos los estudios consideran solamente como sitio de implementación el campo de Estados Unidos y Canadá o de Argentina o de Brasil, pero no consideraron qué iba a pasar cuando ocurriera el flujo transgénico, la contaminación hacia variedades nativas en sitios donde no sabes cuál es la diversidad con la que están acostumbrados, donde las características de manejo son tradicionales, donde esos maíces necesitan todas y cada uno de los bichos, de las bacterias, de las personas, con confianza de utilizarse, ¿no? Y no que uno elimine al otro, ¿no? No están hechos desde esa competencia mega, sino que están hechos desde un sistema en donde hay muchas plantas, muchos animales, todos se utilizan, y entonces es muy distinto. ¿Quién ha tomado en cuenta antes de liberar esos sistemas? Básicamente ahora sabemos que nadie, que nadie ha considerado las distintas sistemas de, bueno, las personas, las diferencias de las personas. Y, por ejemplo, en el COVID nos dimos cuenta que el mismo virus, exactamente idéntico, impacta de manera diferente por características tanto del ambiente como de las personas, tuvo resultados distintos en los países, y en México vimos que en cada una de las regiones y en cada una de las edades, ¿no? Impactaba de manera diferente. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Lo que quiere saber la gente es si realmente se ha investigado sus características, el sistema de edades, si todo es seguro, cuáles son los datos para que nos digan que esto es seguro, bajo nuestras características. Y si no, pues nos estarían discriminando, ¿no? Y México tiene una diversidad inmensa de personas, de, obviamente, de edades de estas personas, y todas consumimos maíz, y consumimos maíz y diferentes tipos de maíz en diferentes momentos de nuestra vida y nuestro ambiente es maíz. Todo el tiempo hay maíz en nuestra vida. Entonces, pues no podemos sustituirlo con nada. Es muy importante que esto se entienda. Cuando México pone un freno, pone un límite en lo que le está pasando, a lo que siente que es un abuso, querer que las personas consuman el maíz sin que tenga la garantía de alguna inocuidad, de alguna sanidad, de que haya sido bien estudiado, y nos convenzan de que no es necesario hacer todos estos estudios, que no es necesario ser críticos, que no es necesario hacer estas preguntas, que no es necesario investigar. Y, sin embargo, lo que sí nos dijeron es que México no se iba a contaminar. Y, lamentablemente, hay una presencia muy extendida de transgenes, de estos pedacitos de ingeniería genética que se metieron en el maíz transgénico, principalmente de Estados Unidos, que nunca fueron sembrados en México. México tuvo algunas siembras desde el 2009 hasta el 2013, y, sin embargo, México está contaminado con pedacitos que se metieron por ingeniería genética al maíz que nunca se sembraron, que son posteriores al 2013 y que solamente nos pueden haber llegado en importaciones. Y juraron y perjuraron que nunca iban a llegar al campo mexicano y ahí los tenemos. Y, entonces, nos damos cuenta que tenemos derecho a dudar de todo lo que nos han dicho y a generar nuestra propia información, pero, además, a exigir que las cosas vengan, pues, estudiadas, limpias o seguras, inviables. En fin, hay un mundo de posibilidades, pero lo que no podemos permitir es que se dude que tenemos el derecho a cuestionar y a elegir lo que necesitamos comer porque de esto sí depende nuestro país. Muchas gracias, Ana. La verdad es que súper claro tu análisis y así es. Es decir, el caso de México es un caso muy paradigmático y muy peculiar culturalmente en el sentido de, pues, la cantidad de maíz que aquí se consuma en la historia cultural que tiene México y Mesoamérica respecto del maíz, ¿no? No olvidemos que aquí hay más de 9000 años de domesticación, de selección y de cultivo desde el teosincla hasta ahora y esto se demuestra justamente en el campo mexicano a través de la increíble adaptabilidad que tiene esta planta en la diversidad de zonas geográficas y condiciones climáticas mexicanas y creo que por eso es un caso tan importante no solo para México sino también para Latinoamérica y para el resto del mundo que estamos mirando con una gran esperanza qué es lo que está ocurriendo aquí en México y con toda la solidaridad de apoyar esto que es en definitiva un gesto y una decisión de respeto de la biodiversidad contra ese paradigma nuevamente de homogeneidad del que también nos estabas platicando hace un ratito y yo quisiera brevemente preguntarte ¿no? este en todo lo que hacen ustedes de investigación entendiendo que han sido las personas campesinas quienes han hecho esta domesticación esta selección en este momento en la investigación que ustedes realizan ¿están realizando también algún tipo de investigación participativa con las personas agricultoras? Sí yo principalmente trabajo con algodón en ese en ese campo ¿no? bueno hay hay distintas investigaciones en donde yo me relaciono ¿no? en las que los proyectos que más participo tienen que ver con con algodón tenemos proyectos que incluyen obviamente las poblaciones silvestres que están en las dunas costeras del algodón pero hay muchísimas poblaciones principalmente comunidades indígenas que han cuidado a los algodones nativos durante muchísimo tiempo lo siguen haciendo se visten con ellos los colores son seleccionados saben cómo consumirlo cómo es introducir en la dieta las semillas por ejemplo es parte de su identidad el algodón es su segunda piel ¿no? es la forma en la que en México la mayoría de los grupos no tiene su lengua escrita ¿no? es toda la herencia es a través de los huipiles de lo que llevan puesto lo que puedes reconocer quiénes son las familias por lo que por lo que tienen ¿no? no necesariamente tienen que tener ni siquiera escrito su apellido ¿no? entonces pues el algodón es sumamente importante y lo que nosotros estamos analizando tiene que ver con los nuevos problemas que están surgiendo en los algodones nativos viendo cuáles se deben a causa de los cambios del clima que sufren por muchísimas otras cambios también ¿no? desde el ambiente todo se está relacionando hay una complejidad de factores pero también están sufriendo por presencia de transgenes ¿no? de algodones transgénicos que se metieron a México desde 1996 cada uno de estos algodones transgénicos tiene una característica que se ha escapado hacia las poblaciones silvestres y hacia las variedades nativas y nosotros estamos viendo primero cómo se comportan en las variedades nativas y en las poblaciones silvestres estas contaminaciones y las personas están viendo cuáles son los problemas que tienen y nosotros por ejemplo hemos hecho un análisis de algunas de las plagas como ellos antes sabían manejarlas como ahora dan más problema que han hecho de cambios el algodón el algodón es un cultivo en donde ellos no y ellas sobre todo no invierten no se gasta dinero en su cuidado todo es a mano y este si requiere muchos cuidados pero no se utilizan agroquímicos y de repente lo que saben hacer y lo que siempre han hecho funciona menos entonces hemos hecho muchas pues dinámicas que nosotros ya hemos aprendido a integrar entre el ambiente la genética la participación de las personas escuchándonos cuáles son sus inquietudes qué es lo que necesitan que nosotros hagamos y cómo podemos ir explicando por distintas vías lo que está sucediendo para que podamos saber cuáles son las consecuencias y al mismo tiempo la gran exigencia es por favor ayúdennos a que no se siembre más a que no lleguen más transgenes a que México detenga la siembra de algodón transgénico a que no existan más más de estas informaciones que se les van a medir porque pues en un principio nada más tenían una resistencia a glifosato y dos genes que sirven de insecticidas y ahora lo que quieren liberar tiene cuatro de estos insecticidas para diferentes bichos de la de la región digamos en donde se utilizan pero aquí llegan y pueden matar todo ¿no? estrategias muy que desvaloran su su diversidad y además estos algodones es muy importante decir esto estos algodones crecen en medio de sus milpas entonces cuando decimos que tienen propiedades insecticidas que ya podrían haberse metido también un poco al maíz pero también se están metiendo al sistema a los algodones y de ahí de eso depende la alimentación de las personas y la alimentación no solamente es de las plantas en México tenemos toda una cultura de entomofagia de comer distintos insectos y esto daña justamente a los insectos y nos cambia muchas dinámicas entonces pues si México está sufriendo bastante y nosotros pues esto no podríamos hacerlo jamás vamos a lograr la conservación desde el escritorio tenemos que trabajar con las personas con lo que ven con lo que cuidan cada día y estamos abiertos además y abiertas a colaborar con muchísimas otras interdisciplinas ¿no? porque no solamente es de la de mi parte de la genética de la conservación que yo me dedico de la que se necesitan los datos y estos análisis críticos obviamente desde muchas otras disciplinas ¿no? desde los estudios socioeconómicos de humanidades de etnobiología de antropología y de botánica y de etnobología ¿no? también todas las áreas de la biología ¿no? pero pero realmente necesitamos mucha unidad y mucho compromiso para lograr comunicarnos para compartir la información ¿no? para tratar de que esto llegue y por eso necesitamos estar juntos mucho más allá de las fronteras muchos han llamado esta lucha ¿no? pero es no sé si es una lucha es una necesidad de conservar nuestro futuro el que que quiera estar o no quiere estar participando de todas maneras se está conservando su futuro puede estar participando o no puede ser el abogado el legislador o el juez que vaya en contra pero pero la conservación de los recursos está asegurando el patrimonio biocultural de las siguientes generaciones y si este patrimonio biocultural existe entonces las siguientes generaciones van a tener más alternativas y posibilidades de elegir qué es lo que quieren en la vida y además de tener un futuro común y lo cual es muy importante que pensemos así pues muchas gracias Ana por esa resistencia y esa defensa también que has dado tú como parte de pues una comunidad científica joven ni comprometida también con los bienes comunes el caso que detallas que nos cuentas este ejemplo del algodón pues es muy emblemático desafortunadamente no se conoce ni en México que somos centro de origen de algodón se piensa que hace y pues esta contaminación que puede mostrar o que está mostrando lo que puede suceder con los maíces entonces gracias por esta plática por esta manera tan sencilla y tan profunda a la vez de contarnos lo que está sucediendo y por esta defensa que estás dando pues desde la ciencia mexicana comprometida y bueno pues seguimos aquí en esta defensa muchísimas gracias a ambas por la investigación espero que mi mensaje la idea que quiero que todo el mundo se lleve a cabo es que necesitamos unidad y escucharnos lograr trabajar con las con las personas que cultivan que ven las plantas todos los días y que nosotros desde el escritorio necesitamos de todas maneras consumir primero plantas no tenemos la capacidad de salir y ponernos en el sol y recibir energía y de tal manera que siempre vamos a necesitar la diversidad y no hay ningún sistema alimenticio que pueda garantizar qué es bueno a largo plazo más que el qué es diverso entonces bajo esa premicia pues necesitamos estar este pues unidos y unidas entre todas las personas para este futuro común que tenemos porque solamente tenemos una tierra y es la que tenemos que cuidar y entonces así como desde todos los sectores de la ciencia del generar conocimiento desde quienes ya han contribuido muchísimo con el conocimiento y lo tienen necesitamos transmitir lo más posible de la manera más clara que podamos hacer grandes esfuerzos por comunicarnos y pues en eso yo en todo lo que pueda contribuir lo voy a seguir haciendo les agradezco no gracias a tiana por tu esto no este espacio de poder comunicarlo y por tu claridad eso siempre es muy importante cuando hay gente como tú que tiene esos conocimientos tan específicos y de repente que se ven como algo como chino pero tú tienes un don que no es la cortesía del filósofo que dicen pero tienes ese don de realmente hablar con mucha claridad y explicar de muy de una manera muy clara y muy concisa las cosas entonces gracias y este es un espacio justamente para poder hablar para poder compartir conocimientos para generar esa diversidad que es justamente lo que nos nos fortalece así que muchas gracias muchas gracias